Hola, me llamo Elisa Alcalde y me especializo en la pintura con acuarela. Mi trabajo lo puedes encontrar principalmente en redes sociales, aunque también he podido exponer en casas de Lomata y Casa Gris. Me gusta el desafío de trabajar con elementos que parecen ser precarios y cotidianos, porque al componerlos de cierta forma adquieren otro valor y significado. El bodegón o naturaleza muerta consiste en la pintura de objetos inertes en una composición particular. Para poder desarrollar una obra al máximo, contar una historia es fundamental. Por eso, siempre intento pintar algo que, además de tener objetos, genere una escena que el espectador pueda completar. Utilizar una foto para trabajar el bodegón elimina ese margen de error de pintar un objeto en vivo, ayudándome a trabajar los colores de la acuarela para así tener mayor control sobre luces y sombras. En este curso de Domestika, aprenderás a pintar bodegones contemporáneos con acuarela. Como proyecto final, romperemos los esquemas tradicionales del bodegón y los desafiaremos usando la acuarela para componer y pintar objetos cotidianos sobre una mesa. Primero te contaré cómo elegir tus objetos para componer armónicamente tu obra. Luego, utilizando una cámara simple como la de tu celular, sacaremos una foto que imprimiremos en blanco y negro para usar como calco. Haremos un repaso de los materiales para nuestro proyecto, específicamente sobre las acuarelas, aprendiendo a elegir colores y preparando el papel con un tono base. Te mostraré cómo trabajar las sombras para delimitar las figuras y pintar los detalles para tener un mejor acabado. Por último, te daré algunos consejos para que tengas en consideración a la hora de almacenar o enmarcar tu obra. Al finalizar este curso, serás capaz de afrontar tu propio bodegón de forma creativa utilizando acuarela. Para tomar este curso, no es necesario que tengas conocimientos previos sobre dibujo o acuarela. Como materiales, necesitarás papel de acuarela, lápiz grafito, goma de borrar, un vaso de agua y un set de acuarelas con pinceles. Además de la cámara de tu celular y una mesa con diferentes objetos para crear tu bodegón. Representa los objetos cotidianos de tu entorno, dándoles un nuevo valor como obra de arte.